La famosa imagen de San Miguel Arcángel derrotando a Satanás, es el monumento que se encuentra ahí, ¿verdad? Este monumento está construido por bronce, hierro, cobre también, y tenía una espada. Pero, ¿qué pasó en los últimos días? Los vecinos de ahí, de la zona del centro, dicen que la espada... Esa es la imagen, el monumento original, ¿verdad? O el monumento ya con su espada, ¿verdad? Se robaron la espada de San Miguel Arcángel, señores, en Tegucigalpa. No hay paradero de la espada de San Miguel Arcángel. Muchas veces aquí la gente no cuida los monumentos, aquí no hay cultura para eso, ¿verdad? No sabemos con qué fin se tomó, imagino que para ir a vender, no sé de qué material era la espada también. Si era de hierro, cobre o bronce, no lo sé. Pero, sin duda alguna, que se lo fue a vender, le dieron algo de dinero. Pero, también hay que ver que, bueno, esto es parte de monumentos, ¿verdad? De lo que le da vistosidad a la gente. Por ahí hay un souvenir, que es el edificio que está atrás del monumento, ¿verdad? Donde muchos extranjeros vienen a conocer el centro de la capital, ¿verdad? El centro de Tegucigalpa, conocer su historia y todo eso. Y, pues, se encuentran con este monumento del patrono de la capital. Se robaron la espada de San Miguel Arcángel en Tegucigalpa, entonces. Gracias. 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 Gracias.